Muy buenas tardes, soy Traction y probablemente estemos ante uno de los capítulos más importantes para la serie Pues en principio vamos a comenzar el ataque Soros Asikaga por el dominio de todo Japón Perdemos dinero al mes y eso es un problema, no os digo yo que no Pero confiamos en que sea por un bien Hemos acabado con una repelión en el capítulo anterior Vamos a intentar que no haya muchos problemas Obviamente el viento divino, el divine wind no lo vamos a hacer Y dudo mucho que lo veamos en la serie porque piar ideas marítimas Hicimos un poco lo de las ideas comerciales, las ideas de espionaje por los loles Y creo que con eso basta El tema es que no sé si vamos muy sobrados realmente en una prueba de batalla Es cierto que ellos no tienen en general, nosotros tenemos incluso un cañón Que quieras que no Y un general de 5 de choque que es salvajemente bruto Pero bueno, supongo que el 1 del próximo mes ya vamos a atacar Vamos a movernos para aquí Vamos a perder un montón de estabilidad Pero es que creo que es demasiado buen momento para atacar Como para esperar a que suban la tecnología Espera que cojo Pese a que estamos nosotros por debajo de tecnología Resulta que estamos por encima Fíjese usted que le sacamos tecnología Realmente puedo ver que es lo que tenemos Sobre diferencias sobre ellos Creo que es algo de tácticas o algo así Bueno, tácticas en verdad estaría bastante bien Vale, pues comienza la batalla por Japón Tomar capital Kioto Perdemos 4 de estabilidad Y ya vamos allá Empezamos con 4 de hastío bélico Muy bonito también Y no sé si le podríamos pedir estabilidad a alguien No, no No, pues vamos a subirla manualmente Mal que me pese Y así en 1 Puedo estar bien, no hay falta de necesidad de más tampoco Atacamos aquí Y sobre todo la idea es tomar estas 3 provincias de aquí Lo más rápido posible Y por supuesto ganar esta batalla Bien, han empezado con penalizado Bueno, han empezado con la moral bastante baja Tienen 3 con 4 No tienen general Tenemos 4 Y tenemos un general muy bueno en choque Que es lo importante ahora Vale, una batalla por el mar Que no me interesa mucho la verdad Y no les hemos aplastado Que es lo que hubiera sido brutísimo Pero bueno Es lo que me hubiera gustado conseguir realmente Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a perseguirles Y aquí Lo que quiero conseguir yo es Vamos a sacar este regimiento de caballería Y le vamos a poner a un general Que tenía 2 de asedio Para intentar asediar Kioto Lo más rápido posible Que al fin y al cabo Es el objetivo de la guerra Más cosas que me gustaría hacer Ir ocupando las provincias pequeñas Pero no sé hasta qué punto va a ser posible Daimyo independiente Se ha cambiado el tipo de gobierno Daimyo independiente Más moral de ejércitos Más capacidad de combate Y perdemos 25 Legitimidad Lo bueno Es que tenemos 3 más de límite Y eso yo creo que habría que explotarlo Así que vamos a hacer ¿Cuánto tardamos en crear un soldado? 99 días Demasiado Y aquí en nuestras zonas principales 58 días Puedo seguir avanzando Es que si les podemos aplastar Tío Suruga Pero no creo que se vayan Solo hasta Suruga No puedo ver hasta dónde van Que si van hasta aquí Llegamos más rápido por el norte Voy a jugármela Y confiar en que van a ir más allá ¿Vale? Entonces vamos por el norte Perfecto Perfecto Nos ha salido bien Vale Eso es que sigan asediando Y confiamos en que vayan Acabando con estos Porque lo que quiero evitar Es que creen más soldados Incluso se van aquí Perfecto Perfecto Porque vamos a poder quitarnos Estas provincias Bueno Muy pendiente Que acaben esos asedios ¿Eh? Bueno De hecho de junio No les debe dar tiempo A recuperarse mucho ¿Eh? Satsuma Vamos ocupando Intento de golpe ¿Quién es este hombre? ¿Es el otro general? ¿Quién es? Sigebuse Imagawa Es quizá nuestro consejero No es este hombre Hacemos 10 de prestigio Y perdemos 1 de estabilidad Maldita sea Perdemos 4.000 de soldades Que tampoco nos Hace ninguna gracia Al menos no era Era general de asedio Voy a decir No era nadie importante Pero parece que sí Sigamos la estabilidad Y venga Les damos caña aquí Y les hemos aplastado Perfecto Grasgo el líder obtenido Orientado a los objetivos Velocidad de movimiento Más 10 Vale ¿Qué os vamos a hacer a continuación? Nos venimos Vamos a dividir el ejército En 2 Vamos a ocupar Las siguientes provincias ¿Veis? Aquí están creando tropas Por eso es tan importante Que ocupemos las provincias Cuanto antes De hecho tú Hazme esto Es que es tan importante Evitar que creen tropas Para que no nos la líen Ya que están creando también Que se venga aquí el caballo Aunque no asediemos Es que es lo de menos Lo importante es que no creen tropas Dime que puedes llegar Ahí no podemos llegar Maldita sea Aquí hemos terminado Venga que crucen rápidamente Ganamos un estadista O 50 poder diplomático Obviamente 50 poder diplomático Pues el problema Es lo que os digo Que aquí van a crear tropas Tenemos bastantes barcos Quizá deberíamos Intentar hacer que pase Cancelar misión No me lo propone Ojo que aquí viene Un montón de barcos Vale mejor Nos ocultamos Dime que cruzas 7 de agosto No bloquean Los muy retarde Vale perfecto Me acaba de dar una oportunidad Pues vale No hemos podido ocupar Todas las provincias Pero la gran mayoría Lo malo de esto Que perdemos un montón De manpower Lo bueno Que no crean tropas Ahí están creando Pero bueno A ver Grandes rasgos Lo hemos conseguido Hemos tenido mucha suerte Con ese general Es que 5 de choque Es muy bestia Bien Y aquí encima Rompemos las montañas Las murallas Muy 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 bien De verdad Lo que pasa Que una vez Consigamos el show Voy a tener mis dudas Porque ya no sé Si continuar la serie Porque al final El objetivo era este O Empezar una en China Y tal A ver Yo supongo Que llegados a este punto A ver Como van El resto de series Del resto de canales Pero Supongo que Ahora os interesará Ver esta Aquí se van a dejar Las perras Macho Pero bueno Si este asedio Termina rápido ¿Cuánta gente tienen? 800 Podríamos intentar Un asalto Metiendo tropas aquí A ver Pero tampoco Queda tanto Esta al 14% No hace falta Ponernos nerviosos Igual Igualmente No podemos pasar aquí No lo sé Eh Mira Vamos a reforzar Asedios Aquí cuánto pedirá 6 No Vamos a poner un hombre más Y mira Aunque nos quedemos Sin mucho manpower Es que en realidad Tampoco pasa nada No No deja Bueno Están bloqueando Obviamente Pero Tampoco pasa nada Y bueno Hemos perdido bastantes Puntos en esta guerra Pero Prefiero ir sobre seguro Chicos Ya haya caído Kyoto Pues esto ya está Más ganado Que nada Ya nos da paz Vale Pues Habrá que quitarles provincias ¿No? Llamadas reclutas Voy a ganar prestigio gratis Prefiero no tocar más cosas Y la lectividad Me preocupa mucho Y sobre todo No perder mucho más Manpower Podemos dar algún tipo De patria Westway tiene independencia Pero yo quiero ser El Shogun Claro Claro porque tampoco tenemos reclamaciones aquí Ojo Ojo que se nos meterá en coalición Va a independencia Me gustaría tirar estas dos provincias Por aquello que aquí sí que tenemos un estado Incluso esta Bueno así va a seguir siendo fuerte Así que 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 No Esto no cae No Y oro Vale tanto no 97 Tampoco es tanto en realidad Realmente somos independientes Pero en teoría Pero en teoría había que conquistar Kioto para ser el Shogun ¿No? ¿Dónde veíamos esto? Siempre conocer Shogun Alguno Pero ¿Cómo ¿Cómo me convierto en el Shogun? Conquistar Sumun Kur ¿Qué es esto tío? Sumun ¿Qué es esto? En serio Entidad Si voy a tomar Kioto Nos daba el Shogun Bueno vamos a verlo Si es así Porque entonces No sé hasta qué punto Merece la pena conquistar provincias Porque si ahora va a pasar Este a ser nuestro vasallo Sabéis lo que os quiero decir Vamos a ocupar esta provincia De todos modos A ver si le podemos sacar Algo más de oro Tampoco quiero perder Mucho más Manpower Noventa y seis Noventa y nueve No 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 Tampoco Noventa y siete Si Pues a ver El Shogunato Kikuchi Ha caído En teoría es Así que ¿No? Que otro ha derrotado Por completo Al Shogun Y coronará Brillante campaña Teniendo La traducción esta Es como muy loca Convirtiéndose En el dictador militar Hereditario de Japón Sobre el tiempo Dirá si el Shogunato Kioto Tendrá más éxito Que su profesor En cuanto tratar De solidificar A los canales enfrentados Liderará el nuevo Shogunato Y Kioto se convierte en capital Huesugitian Gana Kore en Kioto Muy bien Entonces no hacía falta Darle independencia Y no es nuestro vasallo O como La capital se mete aquí ahora A ver Vamos a verlo Todo esto bien Claro porque aquí No podremos atravesar Las barreras Todavía Vamos a empezar A meterle Reclamaciones Ahora harán alguna Alianza con Corea Y tal Lo estoy viendo ya Vale Se transfere a Kioto La capital Eso está claro Así que ahora Nos pone como rivales Me parece muy bien Y Dale caña Así caga Y ponemos a Corea Por poner un poco Pero vamos Entonces Podemos realizar estados Vale Pero no ha subido tampoco La tecnología No sé Hay algo Que tengamos Completo Hay Tres que tenemos Completos Shikoku Kyushu Norte Kyushu Norte Lo quiero Ya vamos Eh Donde estás Aquí Pero vamos ¿Cuál más? Shikoku Y Sanindo Hombre Digo yo Que mejor Shikoku ¿No? Digo Sanindo Shikoku está bien Porque son tres Pero es que Sanindo Estos son cuatro Tío Vale Y podemos hacer otro más Todavía sí Vamos a hacer los cores Vale No vamos a hacerlo todavía Porque tenemos que ahorrar puntos Hay que conceder estados Le puedo dar esto al mercantil Tío Shikoku ¿No? Por comerciar local Más 50% Hombre Es que renta Tío Y a ver Algo que esté así bien De manpower Este por ejemplo Tiene bastante manpower Pasárselo al bushi Y el clero Algo con impuestos Esto por ejemplo Venga Vale Podemos invertir en ideas Salvar a la gente Toku En Shurua Pues ok Crea naval contra Shikaga Esto me gusta Vamos a hacer esto Vamos a poner un consejero De disturbio nacional Y vamos a quitar Mantenimientos Tenía que estar aquí El de las fortalezas Tío Me voy a tener que ir manualmente Aquí Porque al final Afecta Al dinero Vamos Nada Ahora toca hacer cores Y todo el rollo Y vamos a hacer un Shikoku En cuanto podamos Y esta gente Pues nada Tocaría invadirla Cuando podamos Pero porque ellos No No pasan a ser parte Del sognato Tío Ojo Guerra civil Supongo que por La sobreextensión Hombre Pues si es por sobreextensión Esto se soluciona En cuestión de tiempo Pensaba que era por la Legitimidad Y la legitimidad Pues Estaba dispuesto A invertir El poder militar Si era necesario Entonces Ganamos 2,33 Vamos a Meter aquí Es fuerza de centralización Rápidamente Incluso Podríamos meterlo aquí Según como vayamos Vale Vamos a jugárnoslo también Espera Pero aquí Ah Sarindo Vale Es del norte Ok Pues ¿Cuánto estás? 77 Pues vamos a darle también Centralización Y Vamos a ver Si Goku Ahí está Vamos a Meterle mano Y centralización También Y hay que hacer cores Claro 75 75 Vale Perfecto Vale Iremos un poco Justos de dinero Vamos a hacer También aquí Un mercado Mira Podemos hacer Campamentos militares Ay Que bien nos hubieran Venido antes Y esto nos debería dar Bastante poder comercial Y todavía no superamos A esa gente Vale Vamos a hacer la misión Y agua Nos pide 55 Ostras 11 desarrollo Está bastante bien Ah vale Es que esto se ha quedado Sin ser un núcleo definitivo Vale Pues vamos a esperar Tener 55 Claramente De administrativo Que lo conseguimos Relativamente rápido Y tenemos 3 consejeros Ya y todo O sea que no está nada mal El límite de fuerza Ha aumentado un montón Por ser independientes Y bueno Me gustaría un poco Que estos hubieran pasado A nuestros vasallos Un poco por verlo Pero vamos Aquí vamos a intentar Meterle Todas las reclamaciones Posibles Ya que no tenemos prisa Podríamos incluso Subir un poco esto Las tecnologías Las ideas Bueno Pues estamos tan lejos De subir esto Vale Y esto desaparecerá Vale Entonces esfuerzos De centralización Y tal Vamos a ir bastante bien Pues nada Es que no sé Que capítulo es este Porque creo que todavía Tengo que grabar Y varios A ver Dadme un segundo A ver Técnicamente A ver Creo que había grabado Como 5 Si no me equivoco Estoy haciendo los cálculos Los pugnas Entre familias Entre familias Nobles Es que son 8 regimientos Tío Pero prefiero Autonomía local O poder diplomático No vas a darle al poder diplomático Tampoco me hace mucha gracia Pero bueno Te hago un segundo Vale Voy por el 7 Entonces He grabado 8 9 10 11 12 13 14 Creo que necesito Entre 15 16 Entonces Mira voy a hacer lo siguiente Voy a Vamos a seguir con esta serie De momento Y en torno al capítulo 15 o así O 16 Ya os confirmaré Os diré En este capítulo Ya voy a estar por Ya habré regresado Y voy a leer lo que decís ¿No? Entonces Vosotros O sea Intentad tratar De ir leyendo los comentarios Y todo el rollo Pero Eso Ahí me indiquéis vosotros Cuando yo os lo diga Me decís Oye Pues empieza otra serie O sea Continúa esta serie No Pero en otro país Que queremos ir viéndolo ¿Vale? Ahora que hemos conseguido Ser el Shogun Es un poco Lo que era el objetivo De la serie Pues ya estaría Así que Va a estar dando mal Hasta que nos lo carguemos Y como Shogun Conquista Bueno Hemos ganado Hemos ganado la carrera naval Vale Demostra la legitimidad Protegerse en Corea Ejército igual o mayor que Corea 28 Hombre Pues ahora mismo Yo no priorizaría el ejército Hasta que tengamos Todo esto ocupado ¿Sabéis? No sé Es como yo lo veo En todos modos Si conseguimos superar a Corea En sí Ya estaría bastante bien Estamos a 10 puntos Solo ahora Visita el santuario Joder No quiero perder Más legitimidad Joder El poder administrativo Está muy bien Pero es que no quiero Perder más legitimidad Lo siento Metemos Cores 172 Estamos a nada ¿Eh? Está construyendo esto O aquí Ahora lo vamos a tener Vale Autonomía Como está Shizuku ¿Por qué no? Ah vale Tu puerto comercial Ya está establecido aquí Vale Perfecto Y ahora vamos a verlo Oh Estamos primeros Por muy poco Pero estamos primeros Vale Máximo poder comercial Y eso que Tenemos una cantidad De prestigio y tal Bastante importante Estoy por reforzar El gobierno Porque está Legitimidad Tío Ey mira Tenemos unas opciones Por ser Shogun Un diplomático más Menos tiempo de viaje Absolutismo máximo más 5 El absolutismo Es tener Un gobierno Despiadado Y eficiente Es un concepto Que aparece en la era Del absolutismo Cuanto mayor sea Más beneficios Tendremos en eficacia Administrativa Y disciplina Esto es lo mismo Vale Y tenemos aquí Caza de espadas No tiene daimios Ok Shankai Kotai Vale Tenemos aquí Varias opciones Pero como no tenemos Daimios Es que no terminé De entender Que es lo que ha pasado Si he hecho algo mal Si la idea era Solo conquistar Kioto Y no ser independiente Que es probable Yo creo que la cosa Era esa Seguramente Y estos son flotas Nos quedarían 6 barcos todavía Para estar en el Límite de flotar Y después nos ponemos Con el límite De tropas terrestres Y no puedo formar Japón O algo así Aquí Japón está unificado No hay daimios Independientes ¿No? Gran daimio Claro Porque este tío Es independiente Pues nada Habrá que Hacerles un Fulanex Cuando podamos Echizen Vale Pues bien Lo vamos a ir dejando Por aquí Un capítulo Muy épico Y nada A ver si conseguimos De momento Unificar Japón Así como objetivo A corto plazo Que igual Serán un par de guerras Contra esta gente Probablemente No creo que de una Podamos sacarle todo Pero bueno En fin Iremos viendo Muchas gracias Por llegar hasta aquí Nos vemos en el próximo Chao Chao